El Ojo de la Noche en Bogotá, nos vamos para el Ojo de la Noche en Cali, donde fueron capturados integrantes de una banda que según las autoridades pretendía un asalto masivo en un bus de servicio intermunicipal. Yanyo Díaz nos cuenta cuántas personas fueron detenidas. Buenos días, Yanyo. Buenos días, son cinco integrantes de una banda de cada atracos en buses de servicio intermunicipal en la recta Cali-Palmira. Dos de ellos mujeres de edad, entre ellos una menor de edad. Lo que dicen las autoridades es que se suben estas personas, al parecer empiezan a comunicarse por señas, realizan algunos movimientos sospechosos. Uno de los pasajeros se da cuenta y a través de una aplicación de celular le avisa a las autoridades, los cuales llegan hasta ese lugar, paran el bus y, por supuesto, detienen a las personas que iban en este bus. Los presuntos ladrones, entre ellos una menor de edad, fueron capturados en el peaje Estambul sobre la vía que comunica Cali con Palmira. Desde que se subieron, inmediatamente me imaginé que algo iba a pasar y que eran y que eran y por eso no lo dudé un minuto en dar aviso aquí y venirlos a entregar. Tras atender el llamado de un pasajero del bus intermunicipal que pretendían robar, la policía paró el vehículo y en una requisa a los sospechosos encontró tres armas de fuego que habían camuflado entre pañales para evadir los controles de seguridad. Informan rápidamente por WhatsApp la red de apoyo de la policía y de inmediato la policía de tránsito, que es la que está más cerca, en el peaje de Estambul para el vehículo y con las medidas de seguridad sube y neutraliza a estas cinco personas, cuatro adultos, una menor de edad. Las cinco personas, según la policía, integraban una banda delincuencial que opera en Palmira. Hacen parte de la banda delincuencial de los 300, dedicados al hurto a personas, hurto a residencias, a tráfico local de estupefacientes y a homicidio. Las autoridades le pidieron a la comunidad en situaciones como esta dar aviso a la policía para que ellos puedan hacer las labores correspondientes como las capturas que realizaron el día de hoy. Crear unas redes de apoyo a través de WhatsApp, lo puede hacer con su familia, con sus amigos, pero que nos permita ingresar a esas redes para estar permanentemente vigilantes y apoyando cualquier emergencia. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades realizan la investigación para determinar si estas cinco personas que fueron capturadas la noche de ayer tienen relación con otros hurtos a vehículos de servicio intermunicipal en las últimas semanas en ese mismo sector. También han dicho las autoridades, quienes no tengan acceso a estas aplicaciones de celular, pues se pueden comunicar y dar aviso a la policía a través de la línea 123. Información en Cali, Llanio Díaz, Noticias Caracol.